¿Qué onda carnalitos? ¿Cómo andamos? Pues en esta ocasión les traigo un video diferente Hoy vamos a hablar un poquito sobre los riesgos que conlleva volar un drone hermanos Ahí como vieron pasar un pajarito que tenía yo hace unos días muy atento a mi drone Y que casi casi me lo tumba Quería mostrarles este video porque pues a veces no pensamos mucho en los riesgos que conlleva volar un drone Ahí como pueden ver ya lo tengo cerca, más cerca Y pasó, pasó, pasó Como que yo traté de hacer algunas maniobras evasivas yéndome hacia atrás porque lo vi enfrente Muy decidido a chocar contra mi drone o a pegarle Entonces entendemos esto porque estamos en una temporada que están cuidando sus nidos Entonces para ellos es una amenaza Entonces tenemos que tener cuidado cuando volemos nuestros drones carnalitos para no hacerles daño a las aves Ya que nosotros somos unos intrusos que estamos en su hábitat Así que si volas tu drone ten cuidado con las aves carnalito Nos vemos en la próxima No